Todo está preparado, las pulsaciones van en aumento, algo incontrolable está por desatarse, un sonido mágico te llevará al punto que siempre querés volver, el punto de la música perfecta, donde las melodías te impactan y te transforman, ya es tiempo, los DJs están en posición para presentarte lo nuevo, DJ Pega, DJ Mauro Morán, DJ Emanuel Agüero, DJ Brian Medrano, DJ Demon, te presentan, Batalla Intenso Remix Número 1 Reggaeton ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos ganas la alegría, yo por fin te besaría, ¿qué pasaría? Podrías ser entre ellos, ¿quién ganaría? Mi condición enamorado, locamente de una chica que hoy extraño, el no te metes, me hace reno, seríamos la pareja del año, canto este extraño, Si condición enamoré, precisamente de una chica que no es mía, y mis amigos lo sabían, y a mí todo el mundo me decía que pasa y ya me deja ir, DJ Pega, DJ Mauro Morán, Batalla Intenso Remix Número 1 Número 1 Pégate, toma, pégate, toma, pégate, toma, pégate, toma, pégate, toma, pégate Y ahora quieres que me ponga ropa cara, valenciaga, Gucci Prada, valenciaga, Gucci Prada, pero de eso no tengo nada, y quieres que me ponga ropa cara, valenciaga, Gucci Prada, valenciaga, Gucci Prada, pero de eso no tengo nada, tengo nada, Tu táctura sin hila al jean, está con Luis Boutin. Maquillaje de Sephora pa' ti te sufríen. Tu celular y tu corazón tienen clín. Por la de llora todas las relaciones ponen fin. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Si te pide el 1 al 10, yo te doy un 20. Contigo nadie gana por más que comenten. Hoy es noche de sexo y llame pa' verte. Le compré unos panty musquinos pa' que amodele. Un perfumabón, ay, qué rico huele. Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles encerrado en un PH en el polado. Yo nunca le altero el PH, te quiero en cuatro pa' que grites ho' shit. Que me callo el lápiz, baby, quiero que te agaches. Si le jalo el pelo, no importa si estoy muy guache. Ella solo disfruta de mi PH. Mi baby honey, ella quiere sexo, no quiere money. Pa' ella la vida es un rolling, haciendo el amor por hobby. Hoy yo tiene cara enfermo, ese hijo de puta tiene COVID. Y yo soy eterno como COVID. Tú estás en mi PH y ellas están en el lobby. Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over. Si me vio en tu casa, soy amigo de tu brother. Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers. Hey, hey, hey. Soy el que la despisto, le compré unos panty de una marca que tú nunca has visto. Agresiva cuando se lo meto, íbamos a subir el blackout pa' ver el poblado completo. Compré unos panty de un pino pa' que modele. Un perfume bomba, ay, qué rico huele. Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles encerrado en un PH en el poblado. ¿Qué vas a hacer si a la relación ya le dio un duro? No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú. Que me tratas feo, yo no me pongo triste si no te veo. Tú mismo te lo buscaste y a mi corazón no te arreglas, se vuelve a teo. Y tengo novio nuevo que me hace ram pam 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 pam. No me busques que aquí no queda na' na' de na' me hace ram pam 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 pam. Tengo otro que me lleva a la disco a pelear. Mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa' un carajo te sirvió. Ya te pelamos la banana, tú a tu buena reina frente pero no la vio. Aquí ta' heavy la demanda, eso lo sabes tú y lo sé yo. Pero jugaste con la carta que no era y ahora tu weyto ni lo viste se jodió. Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami, did the race, no pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo, que te aconseja Que no me escriba, ya yo tengo pareja Estás viendo a todos estos aquí Van haciendo fila todito pa' mí ¿Quieres negarlo? Lo sé, ya entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques, que aquí no queda Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a tele Ando por ahí, con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Crítale 5 en un capsulón Y ando por ahí, con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Crítale 5 en un capsulón Y la baba está de 5 Baby, pa' adentro no se ve Podemos bellaquear También podemos ofender Yo te quiero esposar Como si fuera un cuartel Un Airbnb, ya nos vamos pa' un hotel Donde quiera te como Pa' caparnos tú, dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va a tener En eso sin darle bromo Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley El de me explota, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Báilame, báilame, baila y yo te sigo Básame, báilame y te sigo Pérez, báilame y te sigo No te me vayas sin la ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Básame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Sinceramente decimos que tu fe Yo no sigo dandole mente Tendimos toda la noche pa' que me enseñe este frente Todo lo que sientes Me huela que no tiene nada de inocente Como te digo que no quiero más amor Que soy contigo, tengo que pasar mejor Aunque déjalo así, quiero quedarme aquí Quédate, ven a mí, quédate, ven a mí Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Légate, ven, suéltate No te me vayas sin la tanda de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Baila, 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 baila conmigo Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Su traje luces se bajé Se le nota que rompe corazón Falta corta de tatuaje Te rompe espinas, rompe callejón Y yo, prefieres pedir perdón Y yo, no te hay que decir que no Y yo, te llevo a la perdición Mari, pa' que sepan que las pibas Ya no lloramos por la night Esa, todo es cosa Es distinto animal, nadie la rechaza Siempre lo más podía, sé que ya lo hagan todo Pa' arriba, pa' bajo y de lado Se va cuando está todo apagado Y volvió el otro día Una de argola, le gusta enrolar Nunca regula Chao, chao, chao Estás escuchando Batalla Intenso Remix Número 1 Esta es la fiesta perfecta de DJ Vega Que no levanta la mano Que, que, que Maneja el patrullero ¡Viva la mano! Arriba, arriba, arriba La mano, arriba, arriba, arriba ¡Viva la mano! Arriba, 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 arriba La mano, arriba, arriba, arriba APD APD Perrito malvado Agarras caravana Volver remamado No más Rápido El perrito se fue de casa En pleno brillar de la luna Porque había una perra alzada Que quería que finca alguna Volvieron hasta la fuga por las vías Se notaba que arrancaba ya la gira Las calles del barrio ya lo conocían Se sabía que mañana no volvía Mi perrito malvado Ay, no seas así Mi perrito malvado Ay, no seas así Te suelto la correa Y tenés que decir Te suelto la correa Y tenés que decir Y si me suelto la correa Yo arranco pa' la perrera Donde están todas las perras Que más mueven su cadera Este ritmo es suavecito Pa' que baile despacito Yo me tiro este pasito Mientras rolo ese fascito ¿Por qué? Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, hey Macarena. Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, hey Macarena. Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorito. Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena 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 Un replique mambo que llegó el más poderoso Dando esa camostra que lo tiene a todo furioso Si las gatas bailan en la pista Macarena Si las gatas bailan en la pista Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Sé que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Sé que tienes ganas de montarte encima mío y decir mi nombre Yeah Wow Me encanta cuando me hablas con tu tonito de mala y dime dónde Yeah Ma Quiere caer de nuevo te lo haga Pero nena no digas nada Yo sé que tú Quieres lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camita tú solita te enojas Yo sé que tú Sientes lo mismo mi amor Porque siempre que no respondo a tus mensajes te hacen de que te enojas Que tú quieres rapido y lento Pa' ver violento Quieres querer pero que no se entiende nadie Tu movimiento Siento su aliento Lo paso a buscar de noche y en la cama le damos hasta que se haga de día Pa' mí como Roger y María O como Raúl y la Rosalía Estaba con otro y era mía ¿Dónde se venía, bebé? Por la habitación y la imagen se perdió en el humo Dice que nunca aprendió Pero que va a fumar si yo fumo Yo sé que tú Quieres lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camita tú solita te enojas Yo sé que tú Quieres un niño mi amor Porque siempre que no respondo a tus mensajes te hacen de que te enojas Si se termina la noche Y se hace de día Con los ojos colorados Y tomando una fría ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poderte tener ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poder estar contigo otra vez Si hay que saltar un mudo a lo salto Si hay que escalar una montaña a lo escalo Hay que caminar en la calle yo camino Estar con Bruce en mi destino Si hay que saltar un mudo a lo salto Hay que escalar una montaña a lo escalo Hay que caminar en la calle yo camino Solo para que tú estés contigo Salgo pa' la calle con equipo deportivo Aquí muendo de una pipa pa' olvidarme los motivos De que tú ya hace tiempo no me quieres ver Porque de noche me gusta joder Si yo no te tengo cerca mi alma se desparra Ma' julio que de piel gotilla si no está por la mañana Si si no me llamas Si tú no me llamas No encuentro la forma Que vuelvas a mi cama y robaste mi corazón Y lo prendiste el fuego Lo tomaste como un juego Y aquí estoy yo de nuevo Ay, 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 ay International love, international love, international love Ay, 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 ay International love, international love, international love Amor no es mucho, amor no es poco Apaguemos la luz, baja los ojos Amor no es mucho, amor no es poco Subí la palmera y bájame los ojos Amor no es mucho, amor no es poco En mi cabeza ya me enfoques Amor, si, si, amor Estás escuchando La batalla Intenso Remix Volumen 1 DJ Pega DJ Mauro Morán DJ Emmanuel Agüero From the top, let's go Batalla Intenso Remix Número 1 Número 1 Así como llegas te vas Bon, bon, bonita hora Que te da por llorar Llórate esto, lloras de dolor Dolores vienen y van Pero no hay amor Que vienes encima de mi vida Bon, bon, bonita manera de llegar Llegarás a ver tu boca que se Crecerán las mentiras Que me das Y algo sí que me supiste dar Darme la cabeza Que ya está hincha Hincha del planeta Hincha del sol Suéltame las riendas De aquí me largo Y hoy el teléfono Ring, ring Y mi corazón no da ton ton Y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bon, 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 bon Y el teléfono, teléfono No es ring, ring Y mi corazón no da ton ton Y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bon, 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 bon Quiero desarte Esta noche sin vacilación Que ya no aguanto Lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto me enloquece Y no lo puedo ya ocultar En todos lados me apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto Que tan solo quiero compartir Con esos ojos Que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tu calumbre más Que nada más crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Te quiero, te oye en mi pecho Que es el grande amor Que me has hecho Latido, latido, latido Te siento conmigo Yo quiero ser más Que tu amigo Acordaste moralito de que el día que estuviste en Urumita Y no quisiste hacer parranda Si fuiste de mañanita Sería de la misma rabia Si fuiste de mañanita Sería de la misma rabia En mi nota soy extenso A mi nadie me corrige En mi nota soy extenso A mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo Mañana sábado Ya la vive Para tocar con Lorenzo Mañana sábado Ya la vive Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Hay morales A mi no me lleva Por qué no me da la gana Moralito a mi no me lleva Por qué no me da la gana Corazón, corazón, corazón Que si no me avisas te está esperando Hay corazón, corazón, corazón Pues si tu no vienes yo de aquí me marcho Hay corazón, corazón, corazón Ya vivimos juntos una fantasía Ven hacia mi corazón Ven, sacúdeme la vida Ven hacia mi corazón Sacúdeme la vida Hay corazón bonito Hay corazón salvaje Deja de pensar Que se hace muy tarde ya Hay corazón bonito Hay corazón salvaje Deja de pensar Vamos juntos a gozar Batalla Intenso Remix Número 1 Número 1 De mi tierra bella De mi tierra santa Oigo ese grito Oigo ese grito de los tambores Y los timbales Esa es un panchá Que es el pregón que canta un hermano Que de su tierra vive lejano Y que el recuerdo le hace llorar Una canción que vive entonando Es un dolor de su propio llanto Y se le escucha a penar La tierra te duele La tierra te duele En medio del alma Cuando tú no estás La tierra te empuja De raíz y cal La tierra suspira Si no te vemos Uno, dos, tres Apretadito, apretadito A mí me gusta bailar apretadito Mamá Apretadito, apretadito A mí me gusta bailar apretadito Papá Apretadito, apretadito Toda la gente bailando apretadito Mamá Apretadito, apretadito Toda la gente bailando apretadito Papá Azul, azul está regresando Y viene para enseñarte a bailarlo Las mujeres por delante Y los hombres por atrás Agarra a tu pareja por la cintura Muévete mamita con sabrosura Que ahora vamos a empezar apretadito Apretadito A mí me gusta bailar apretadito Mamá Apretadito, apretadito A mí me gusta bailar apretadito Papá Apretadito, apretadito Toda la gente bailando apretadito Mamá Apretadito, apretadito Toda la gente bailando apretadito Papá Bomba Para bailar eres una bomba Para gozar eres una bomba Para menear eres una bomba Y las mujeres lo bailan así 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 todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Viste ropa de primera Y deja lo migo afuera Entra bailando a la ruta Y tanto sin parar Y va tomando Va tomando Coca Cola Y bailando a toda hora No me deja de mirar Con su cuerpo bien abajo me parece que está sola Siento que me está pidiendo que yo la saque a bailar Y hoy bailando voy tomando su cintura Con su forma arrolladora y me hace suspirar Y se requiebre y menea y menea y menea Ay comadre Y se levanta, levanta, levanta un fuego a mi compadre Y se requiebre y menea y menea y menea Ay comadre Y se levanta, levanta, levanta un fuego a mi compadre Y voy de frente requebrando y bailando y ya no puedo parar Y esa niña moviendo su cinturita y me hace suspirar Y voy de frente requebrando y bailando y ya no puedo parar Ay esa niña moviendo su cinturita y me hace suspirar Estos son los sonidos más impresionantes Batalla Intenso Remix Número 1 Dime cómo quitar tu sangre de mi sangre Dime cómo quitar de mi boca tus besos Dime cómo quitar de mi cuerpo tus miradas que me desnudan completo Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor solo estoy, solo estoy Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor mi corazón morirá Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas La cumbia me divierte y me excita Salgo la mina, recorro boliches, me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome Y te chico loco de tu pezón Red, 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 red Sabes que de niño yo decía que algún día me casaría con vos Tú eres quien termina el sol que ilumina mi camino y me llena de pasión Pero me duele no tenerte a mi lado, amor Tú y yo somos dos adolescentes que se aman Tú y yo juramos amarnos por siempre Tú y yo somos dos adolescentes que se aman Tú y yo juramos amarnos por siempre Lo nuestro murió porque algo le faltaba Le faltaba amor, lo que tú nunca me dabas Y hoy quieres volver sin importarte nada No te importa el dolor que has dejado en mi alma Y ahora vuelvas otra vez a tratar de ilusionarme No creas que dejaré que vuelvas a lastimarme Ya nunca nadie te amará Ya nunca nadie te dará Todo el amor que yo te di Nunca jamás tú sentirás Ya nunca nadie te amará Ya nunca nadie te dará Todo el amor que yo te di Nunca jamás tú sentirás Intenso Ramix Número uno Emanuel Agüero Agüero DJ Ryan Y Tomando algunos tragos ¿Qué fue pasando? Ay, qué sorpresa Que me estaba esperando No te lo puedo creer No te lo puedo creer No te lo puedo creer Fui para olvidarte Y justo allí yo te encontré No te lo puedo creer No te lo puedo creer La vida te da sorpresa Será sorpresa Ya lo ves Quisiera no decir adiós Pero debo marcharme No llores, por favor, no llores Porque vas a matarme No pienses que voy a dejar Que no es mi despedida Una pausa en nuestra vida El silencio entre tú y yo Recuérdame cada momento Porque estaré contigo No pienses que voy a dejarte Porque estarás conmigo Me llevo tu sonrisa a ti Que tú miras delante Desde ahora en adelante Y vivas dentro de mí Yo por ti volveré Tú por mí Espérame Te pido yo por ti Volveré Tú por mí Espérame No me olvidé Paso fino y elegante La mirada interesante Van temblando las aceras Al pasar de sus caderas Yo lo observo cada día Cuando cruza por mi calle Y construye fantasías De locuras y diamantes Y yo no puedo entender ¿Qué me pasa con esa mujer? Hace tanto que sueño su boca Que la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino sus besos Pero despierto y la vuelvo a perder Hace tanto que vivo por ella Hace tanto que muero sin ella Pero sé que aunque sean mis sueños Yo seré el dueño de su alma y su piel Batalla Intenso Remix Número 1 DJ Emanuel Agüero Te estaba esperando para reclamarte Con quien tú saliste ayer por la tarde Pero por favor no bajes la mirada Quiero decir que ya no sabe nada Yo tan segura confié tanto tiempo En tu fidelidad Mira en tu camisa una mancha de lápiz labial Deja esa aventura Deja esa mujer que no sabe besar Pues en la camisa los besos no se deben dar Amor por favor si la ves dile que Los besos no se dan en la camisa Ella no sabe dar Cuéntate vergüenza Pero escucha Levanta la mirada Los besos no se dan en la camisa No, no Si yo te beso Te beso en la boca Eso es lo que me toca Fuiste mi vida Fuiste mi pasión Fuiste mi sueño Mi mejor canción Todo eso fuiste Fuiste, fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo Fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Fuiste, fuiste Pero perdiste De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creciendo que por no tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar Mi gargada es tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti No debes de pensar que todo es diferente Número uno Mis momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos No más la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más decisimos las maletas Antes de emprender el viaje Tú no podés faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Batalla remix número uno Number one Ven, siéntrate aquí Cerquita de mí Hablemos por favor De este amor De este amor No sé cómo pasó Te lo juro por Dios Son cosas del amor Y esta vez me lo Nunca estuve enamorado Nunca 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 Estuve enamorado Nunca Número uno Te voy a comer La boca a besos Muchos besos Con muchos besos Te voy a comer La boca a besos Con muchos besos Con muchos besos Te voy a comer La boca a besos Con muchos besos Con muchos besos Te voy a comer La boca a besos Con muchos besos Muchos besos Pa' que goce mi cumbia Con ritmo y sabor Esta es la fiesta perfecta De Batalla Intenso Remix Número 1 Que bonitos son los ojos Con los que tú me miras Porque solo tú miras En la misma dirección Que bonitas son las manos Con las que me acaricias Porque solo tu cuerpo Despliega mi pasión Y no lo puedes negar Te llevaré conmigo un día más Para que me enseñes a volar Junto a vos Me inventaré la luna que dibuje tu sonrisa Y estrellas en el cielo de la noche más bonita Para que se pongan de ti tan celosas Tan celosas Tan celosas No inventaré la luna que dibuje tu sonrisa Y estrellas en el cielo de la noche más bonita Para que se pongan de ti tan celosas Tan celosas No inventaré la luna que dibuje tu sonrisa Como de telenovela Ay, yo sé que tú te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué me portas así Y sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te haces la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes ¿Por qué te haces la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes Fréname, demórame No dejes que me mueva de esta habitación Dime que no quieres que me vaya Átame, inmovilízame Secuéstrame solo con tu mirada Con besos y caricias en mi espalda Sabemos que la condición para hoy estar aquí En esta habitación Es una despedida a esta clandestina relación Y llévame hasta lo más alto del cielo Muerde mis labios, besa mi cuerpo Con pasión por última vez Desnúdame y cumple todos tus deseos Ya no habrá más infidelidad Se terminó Respetemos el duelo B.J. Pega B.J. Mauro Morán Es la manzana Y la conta Batalla Intenso Remix Número 1 Duermo para en ti soñar Con la noche por testigo No te miento cuando digo Que este amor es de verdad Te quiero sin importar Lo que la historia decida Que por ti daría la vida Nunca vayas a dudar Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor Créeme que será mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón Porque tengo el corazón Equivocado Por quererte demasiado Sin que seas para mí Porque sigo siendo así Del mismo tonto enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con él Y no a mi lado Ni contigo Ni sin ti Quizás sea normal El sentir tanta culpa Pero el corazón Cuando siente no miente No vas a negarme Que sientes amor No me digas Ahora que no No me digas Ahora me voy Que será de nuestra ocasión De los dos Será, será nuestro secreto Amarnos en silencio Besar nuestros cuerpos Susurrarte quiero No pensar en nadie Y hacer el amor Será, será nuestro secreto Amarnos en silencio Besar nuestros cuerpos Susurrarte quiero No pensar en nada Y hacer el amor Espero que estés contenta, feliz Resulta que después de amarnos Como locos Simplemente dices Que ha llegado al fin Me duele tu adiós Pero él te ofreció Un castillo de oro Y solo mis sueños Y un pequeño apartamento Para dos Procura fingir Que nadie ha navegado Por tu lindo cuerpo Por tu lindo cuerpo Que nadie besó La cicatriz pequeña Y que sus detalles Y que sus detalles Se vuelvan cadenas De tus emociones Para que no sufras Para que no sufras Que triste acepte Que triste aceptarlo Hoy pierdo a la reina De mis fantasías J.J. Mauro Moral Batalla Intenso Remix Número 1 Si quieres Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra Hasta mi número Del celular Si quieres Prende con mis cartas Una fogata A ver si logras calentar Lo que no pude Con mis besos Ni los abrazos Que nunca te supe dar Pasamos de decirte amor A no poder decirnos sola Cómo estás Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Diríamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora tiene el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Mira esa niña que orgullosa va Si ya adelante con prisa No quiere parar Me lleva a la locura Pero esa niña no me quiere mirar Dicen que anoche con otro La vieron llegar Abrazando su cintura Ya no se acuerda De aquellos cielos cargaditos de estrella De tantos besos detrás de la puerta De mis conciertos A solas con ella ¿Cómo olvidarme? Si su sonrisa me sigue por la calle Haciendo ruido intentando llamarme Cuando me acerco Ella sigue adelante No quiere pararse Me ha dicho la luna que no quiere verme Que vive enamorada Y que está loca por verme Que ya no esté nadie Que el fin se divierte Que se ha soltado el pelo Y que ahora vive de suerte Me ha dicho la luna que no quiere verme Que ya no siente nada Que ha dejado de quererme Que vive perdida Pendiente del aire Que ya no esté sanguínea Que he cruzado en mi calle Esto fue Batalla Intenso Remix Número 1 Número 1 Número 1 Número 1 Número 2